hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y seguimos aquí con los cuartos de final de la copa américa y ahora nos toca chile y méxico ya saben si no se han suscrito al canal suscríbanse denle al vídeo compartan en mis redes sociales abajo dejo los líneas descripción y comenzamos con el partido vamos a ver quién quién gana que gana mejor la copa américa está muy 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 buena la eurocopa también ha comenzado con mucha fuerza y a ver a ver señoras y señores le damos la bienvenida a los que nos están siguiendo chile y méxico partidazo recuerden que no tengo el peso actualizado si se dan cuenta de la camiseta de chile todavía es el méxico sigue siendo adidas pero creo que es otra camiseta no sé muy bien quién es tampoco están los jugadores actualizados cuando la copa américa ahora no hay algunos nomás pero nada todo es igual vamos vamos de frente al partido vamos chile a ver si hay un gol casi hace de curva todavía está el bote casi lo cagamos el arquerito lo tiene todo velocidad técnica potencia llegada y además es tenaz para defender barre y recupera con muchísima eficacia nada más que agregar niembro eh mejor dicho así es imposible uff 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 estuvo ahí bien adelantado vamos vamos bien no sé qué pasó ahí pero Se va con todo Casi cae, casi cae en la trampa Vamos, vamos, vamos ¿Para qué te detienes? No entendí por qué hizo eso Quita Quita Si se puede, si se puede Vamos La colocó bárbaro Mariano, bien lejos del arquero como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad Pero de todas maneras fue un gran gol Carajo Bien 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 Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir Están jugando bien México ¿Otra vez? Uff Bien, 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 bien Saca, 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 saca Joder, joder, joder Mierda Bien Excelente Alexis Sánchez Uh Casi, casi, casi Casi Levanta la pelota Atención Puedes partir ¡Gol! ¡Definió magnífico! Excelente Alexis Un gol de estas características Y en este momento Es algo para disfrutar Excelente Alexis Pero que libre lo dejaron Increíble Un regalito de la defensa Imposible errarlo desde ahí Alexis Sánchez Intuyó donde tenía que esperar el pase de su compañero Y fue justo ahí No vamos al descanso Final del primer tiempo Espíritu de equipo No se peleen, no se peleen Esa es la actitud Que indudablemente Quieren ver todos los chinchas En su jugador Esa es la cabeza Esa es la cabeza Esa es la cabeza Vamos, todo se puede hacer La orden del juez Y el segundo tiempo en marcha Se cayó, bebé Chi, chi, chi Le, le, le Viva Chile Carajo No, uf Claudio Bravo Vamos, para arriba Uy, gana Vidal mete, uf Te lo bajaste Vidal Nena Vidal otra vez Un chalador Bien Uy ya está Ya está Está mal Larguitas Larguitas Miral Alexis Vamos Hoy no salió Arbitraña Levanta tu bandera Bien Bien Tienen esos Bien Sí Pargasú Tengo dos Full Carajo Full Excelente Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado Estaba habilitado señores Qué loco Están ganando por la mínima diferencia Que nadie se atreva a darnos por muertos Dieron vuelta a esta historia Pero ahora tienen que mantener el resultado Uy, concha, tu día me la sacaste Quita, quita, quita Eugenio Mena, Alexis Sánchez Carajo Uy Claro Carajo Corre, 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 corre No lo empetaron No los guardaron No los guardaron Ese huevón quería hacer un gol de Carajo, están haciendo huevas Guarda, guarda, guarda Excelente No se peleen Tranquilo, tranquilo muchachos Bueno gente, según ves, Chile pasa ganándole a México 2-1 Muy buen equipo chileno, muy buen equipo mexicano en la Copa Lo están haciendo muy 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 bien México la revelación Chicharito con Chichadios Chichadios al poder Que gane el mejor Que pase el mejor Gracias por ver el video, suscríbanse si no lo han hecho Denle like, compartan Síganme en mis redes sociales, están abajo en la descripción Instagram, Facebook, Twitter Todo Gracias por ver los videos Denle un manito arriba Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chicharito con Chicharito con Chicharito J relatively desdenim acaba de ver el video Adiós